Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz No, 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 no. Hola, señora Berenice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ese equipo de canciones bonitas para ella. ¡Eso, mi mariachi! 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 ¡Bravo! 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 ¿Quieres decir algo? ¡Bravo! 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 momentos amenos felices y más cuando los podemos compartir así en familia qué lástima que mis dos hijas que están afuera no estuvieran aquí con nosotros pero por los medios de comunicación acá están gracias hijas gracias hijo gracias no era por compartir este momento muchas gracias a todos y espero que ésta no sea la última vez y lo que sean muchas de hoy en adelante muchas gracias a todos y dios los bendiga para finalizar la serenata no hay golpe más mortal para los hombres el llanto y el desplazo de estos seres amigo voy a darte un buen deseo si quieres disfrutar de tus placeres consigue la pistola si es que quieres o cómprate una vaga si tú quieres y vuélvete asesino de tus placeres que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a lo más de todos que no hay una mujer en este mundo que no hay una mujer en este mundo si quieres disfrutar de tus placeres o cómprate una vaga si prefieres y vuélvete asesino de tus placeres mátalas con luna sobre dos y tendernos asfixialas de resucitio insuro contagialas de todas tus locos mátalas con flores, tus canciones, soles, calles pues muata una mujer en este mundo que pueda resistirse a los de todos aplausos, que bonito, que bonito ahora si amigo ay que bonito yo no quiero en tu ventana para que sepas que te quiero y hoy no me quieres nada pero yo por ti me voy dicen que ando muy errado que despierta de mis sueños pero se han equivocado porque yo desde tu lado que voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo ¡Cállate la bonita! ah 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 y si te quedo para dormir necesito una fortuna que se va a dar el cielo las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, aunque no tengo fortuna, me quedas poquito a poco, te voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me diera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti morir. Te voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo, te voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré. Y olvidarte no puedo. ¡Tú, tú, tú! Ya me vení de ahí, me vení de ahí, tú y yo. ¡Golpe años! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Qué deseos! ¡A ti! ¡A ti! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!